Esta es la noticia más relevante de las últimas horas. El gobierno de Colombia y el ELN han pactado en la Habana, Cuba, un cese bilateral del fuego. Proceso de alistamiento del cese al fuego bilateral nacional y temporal. Este comprende en su fase inicial tres momentos. Las partes dan inicio al proceso de alistamiento del cese al fuego bilateral. Según lo están reportando los medios internacionales, el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional acordaron este viernes en Habana, un cese al fuego bilateral nacional y temporal, que esto haría parte de los acuerdos de Cuba que fueron alcanzados durante el tercer ciclo de conversaciones efectuadas en la mesa de diálogos de paz que ambas partes retomaron desde noviembre del 2022. Al acto de clausura del tercer ciclo que está encabezado por el presidente Gustavo Petro de Colombia, el primer comandante de la guerrilla Antonio García, en compañía del jefe del Estado cubano Miguel Díaz Canel, el canciller de Cuba Bruno Rodríguez, entre otras autoridades y miembros de las delegaciones, dice que el acuerdo pone fin al fuego cruzado, las hostilidades y las acciones entre la Fuerza Armada Colombiana y los comandos guerreros y fue firmado por el jefe de la comitiva del gobierno colombiano, Oti Patiño, el segundo comandante del grupo incidente y el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán. Las delegaciones de paz del gobierno y el ELN firmaron los acuerdos que serán presentados durante la orden del día. Hoy, dice la información que el canciller cubano dio lectura a los acuerdos en La Habana y anunció que el cuarto ciclo de conversaciones se realizará en Venezuela entre el 14 de agosto y el 4 de septiembre, donde las partes harán un balance sobre el cumplimiento de lo que han pactado. Antes de la firma de esta importante tregua que busca escalar la audiencia que se ha extendido por más de medio siglo en el territorio colombiano, El presidente Petro, quien por primera vez acompaña el cierre formal de un ciclo de conversaciones, adelantó que la firma de este documento sería importante para la historia de Colombia, porque puede significar el comienzo sin retroceso de una era de paz para su país. El tercer ciclo de la ronda de diálogo comenzó el 2 de mayo y habría y debía de terminar a finales de este mes, sin embargo, se alargó hasta el viernes 9 de junio, luego de que las partes acordaran dos prórrogas para finiquitar detalles en temas claves como la participación de la sociedad en el proceso de construcción de paz, el cese al fuego bilateral y las acciones dinámicas humanitarias a ejecutar.